Bueno, muchas letillas, ya hemos dejado la compra, bueno, mini compra que hemos hecho en el apartamento y ahora hemos venido, ¿a qué Martina? A Dine y a Parque Sí, a Dine y a Parque A la Torre Eiffel A la Torre Eiffel, ¿verdad? Y me he confundido Se ha confundido He tenido suerte porque el apartamento se encuentra en un sitio bastante céntrico entonces el metro nos trae directamente a... Bueno, hay que andar un poquito A una parada, sí, bueno, hay que andar un poquito pero nada, no estáis prácticamente al lado de la Torre Eiffel Bueno, estamos flipándolo un poco Sí, porque estamos en la calle hacia la Torre Eiffel y nos han cacheado para... Han cerrado como todas estas calles así súper céntricas a donde está la Torre Eiffel y tal las han cerrado y entonces tienes que pasar como un control para pasar donde tienes que enseñar pues el carro la mochila que lleves y te cachean Me hemos flipado Pero vamos Es normal O sea, aquí se han sufrido varios atentados en muy poco tiempo y es normal que ahora con lo del fútbol y tal pues tengan cierto miedo a que se vuelva a sufrir uno y obviamente es mejor para todos, ¿sabes? porque más seguros nos podemos sentir en las calles ¿Veis? Mirad qué vacías están las calles No hay coches ni circulación Se ha cortado todo Nuestro primer contacto así visual Mira a Torre Eiffel, Marti Es muy bonita Vamos a acercarnos más Bueno, con chufletillas Nos hemos sentado en una crepería típica de aquí, de París y vamos a tomarnos un crepe y agua porque estamos secos y resulta... Bueno, es que el crepe obviamente hay que probarlo porque es muy típico de aquí entonces es como cuando fuimos a Roma y probarlo es carbonada, ¿no? Es algo así, ¿no? y hemos tenido una mala suerte increíble porque está cerrado no podemos acceder a ir a la Torre Eiffel y estar cerca ¿No hace quedar lo que os hemos enseñado o no? Más cerca de lo que os hemos enseñado no hay manera Porque hemos dado una vuelta de hecho tenemos que ir a volver y nos queda una caminata Encima estamos cansados de por la mañana Así que creemos que vamos a dar un paseíto por aquí y nos vamos a ir al hotel y ya mañana a ver si nos despertamos pronto y podemos acceder con mayor facilidad al... Yo pienso que mañana sí que podremos acceder aunque va a haber un montón de gente pero vamos a poder acceder Yo creo que hoy no porque van a haber los fuegos artificiales del 14 de julio que sería nacional y creo que está cerrado por todo ello ¿No? Mirad qué pintada, por favor ¿Qué quieres? Lo que quisiera yo Es que contaros que... Que tiene un huevo kinder Que Martina tiene un huevo kinder y que lo más cerca que hemos podido ver la Torre Eiffel es donde os lo hemos enseñado No, podemos entrar Que hubiera estado bien ver los fuegos artificiales pero son a las 11, eran a las 7 y las chicas estaban muy cansadas las dos y es normal, no van a aguantar ahí sentadas para ver unos fuegos artificiales No sé qué he hecho, mira Que a Tamara le ha encantado el crep Que ya estamos en el apartamento Que me voy a dar una ducha de campeonato Que el metro cierra la puerta y cuando el metro cierra la puerta es que la cierra da igual que te pille O sea, tienes que tener muchísimo cuidado Pero muchísimo cuidado Y que de momento todo bien Menos perder el día Pero bueno Hemos tenido muy mala suerte Pero nada Vamos a ponerle positividad y alegría Hemos visto la Torre Eiffel que es lo importante Pese a que la hemos visto millones de veces porque es así tú en fotografías en libros de texto en libros del colegio has visto la Torre Eiffel hasta la saciedad decirte que cuando la ves Pero Guárdalo cariño después de cenar Pero sorprende mucho Sorprende muchísimo y desde la distancia que la hemos visto Es que la hemos visto tampoco se veía bien las dimensiones Claro Ya sorprende desde ahí cuando la veamos desde cerca va a ser impresionante ¿Qué? ¿Quieres estar tú aquí también? Así que nos quedamos con lo positivo de que hemos tenido toma de contacto con el transporte público y que hemos visto a Torre Eiffel aunque sea de lejos pero la volveremos a ver el lunes que es el día que nos vamos pues la volveremos a ver por la mañana y me voy a duchar me voy a duchar y vamos a hacer unos macarrones porque tengo unas ganas de comerme unos macarrones que alucina Buenos días Cuchobletillas segundo día en París y mirad que pelos de loca llevo lo siento pero es que o sea he intentado hacer todo lo posible con este pelo pero hay una humedad en París tenía la sensación de que llevaba los pantalones mojados y no sé una sensación súper incómoda ¿verdad? nosotros que estamos acostumbrados a un ambiente súper seco que es Madrid aquí tenemos la sensación no sé hace mucha calor mucha calor sí, mucha calor pero humedad no sé es raro ya me entendéis y nada nos hemos levantado medianamente pronto a las nueve de la mañana pero entre que las niñas claro ya tampoco te puedes agobiar con niños y tal porque es que si no empiezas amargada el primer viaje turista en realidad sí fuimos cuidamos o sea fuimos a Roma pero fuimos los dos solos con la niña con la niña es nuestro primer viaje pues eso que visitamos una ciudad y no está siendo tan fácil como nos esperábamos para ellas es un poco agobiante y a ellas pues no les llama mucho la atención tampoco lo que es ver obviamente en Disney se lo pasaban bien porque es un destino pues en el que disfrutan ellas obviamente si nos encerramos en el transporte público o sea nos vamos en metro de un lado al otro podríamos ver un montón de cosas hoy pero no mejor damos un paseo sí vamos a tranquilas vemos tres cosas vamos a callejear claro vemos tres, cuatro cositas que también es lo bonito y bueno pues ya sabes como por eso en Roma si falta algo por ver pues es un viaje que tenemos que volver a hacer y ya está y que para mí lo bonito es callejear ir encontrando pues eso pequeños tesoritos de la ciudad a mí me encanta ver las calles me encanta ver los edificios cómo están hechos no sé y hoy se juega la final del mundial que Francia es pues finalista pues van a poner un montón de sitios habilitados para que se pueda ver el fútbol otros sitios los cerrarán o sea que nos habíamos venido como os dije esto lo tenemos cogido desde enero yo no tenía ni idea de esto vamos ni que iba a ser la final ni que Francia iba a llegar a la final ni que iba a ser el día de hemos tenido un poco de mala suerte en ese sentido pero bueno mirar qué calle tan bonita y con tanto encanto tan viva con tanta gente parece como un mercado un mercado al que está en la calle a eso me refiero ¿sabes? me encanta ver las calles y ver los detalles de ella mirar qué edificios más bonitos ¿verdad? parece un mercado en la calle oh vaya el lado más grande ven no venga vamos que grande ¿verdad Martina? nada salimos de ahí no nos hemos grabado ni nada porque en la puerta había un hombre que nos ha hablado francés y entre muchas cosas lo que le voy a decir es no foto no foam no foto no foam y yo pues nada pues no grabamos por si acaso pasamos de que el hombre nos persiga así que así que nada súper preciosa si venís es muy bonita que este edificio de ahí súper pintoresco la verdad es que es súper chulo se metieron varios ocupas ahí y fueron los que hicieron todo eso wow chavales ¿verdad? todo esto está cool pues ya estamos aquí en Notre Dame mirad la cola es impresionante yo no esperaba volver a tanta gente es verdad que es domingo y a lo mejor eso nos ayuda mucho pero bueno que chulo eh impresionante chulo porque hace como seis meses estábamos dando una vueltecita a la del Tebre buscando el restaurante y hoy estamos en el Sena ya ves te voy a decir te voy a decir que hoy me encuentro un poquillo pachucha porque parece que los síntomas del embarazo están están haciéndome ya en París París Dios mío que nos has hecho sí no porque ayer hicimos siete semanas de embarazo enhorabuena cariño enhorabuena cariño gracias cariño igualmente gracias y esta mañana cuando me levanto le he dicho a Jonathan tengo unas angustias y unas pero no he llegado a vomitar ni nada con Martina y mía prácticamente desde el principio fueron angustias vómitos malestar muchísimo cansancio obviamente ahora estoy más cansada de lo habitual de cuando no estoy embarazada pero no tanto o sea verdad se me nota muchísimo mejor no es por fastidarte pero creo que en cuanto llegues a Madrid a casa es como vas a dar un bajoncillo en plan de sabes en plan de ahora no me puedo relajar pero en cuanto me pueda relajar sí puede ser me va a doler todo puede ser pero bueno ahora mismo la verdad o sea que menos esta mañana que ha sido como que he tenido así un momento de angustia y tal y ahora que estoy así un poco pero lo estoy llevando bastante bien el embarazo muchísimo sí la verdad que sí muchísimo mejor que con mis otros dos o sea de verdad muchísimo una diferencia pero abismal sí así que tampoco me puedo quejar sí es como todavía pronto pero bueno sí estoy hoy un poco de momento somos positivos sí por ahora sí que es la final del mundial y que todo el mundo aquí está súper emocionado evidentemente porque su país ha llegado es algo chulo la verdad ¿qué será esto vida? para hacer la entidad anda a ver cuchofletillas ¿qué se ha comprado Martina? que va a coleccionar ahora a cada sitio donde vaya y las haya bolitas de navidad para el árbol ¿a que sí? ¿dónde la vas a poner cariño? mira copa de nieve copa de nieve copos de nieve muy bien mi vida venga guárdala al cielo una bolita de navidad a ver si le da por que no pasa nada que es que el suelo está empedrado y te has tropezado no pasa nada te vamos a comprar una ¿vale? jo pobrecita ay mi niña mi bolita de navidad no te preocupes venga venga vamos a por una venga vamos a por una venga ay pobrecita mi chica que disgusto ay 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 ahora tenemos mira el lado positivo Marti ahora tenemos dos cajas rojas bueno nos hemos sentado en un pizza hut que ya por lo menos en nuestro pueblo no tenemos y es buffet y está muy bien la verdad está muy guay el precio no va a saldrá claro pero bueno y es que estamos por el centro como sabéis intentando llegar a la Torre Eiffel y hemos ido unos y otras pues se ha llenado de gente no se podía andar en el tren apenas se podía entrar y hemos salido corriendo prácticamente pues eso que prácticamente nos hemos ido corriendo Tamara se encuentra fatal Martina está cansada esta iba dormida está la que mejor está está con una rosita Picasso cariño encima se ha levantado con todo el burullo del metro pobrecita se ha asustado es que el metro es imposible entrar menos que la gente nos ayuda a abrir puertas pero que guapa sales en cámara cariño vale ahí la humilde pero pero es que es la realidad o nuestra realidad o sea viajar con niñas y que te pase esto es tener muy mala suerte y viajar con niñas es difícil así que por lo menos es lo que lo que os vamos a poder mostrar poco más o sea es que es lo que es lo que hay no nos ha salido bien es que no no se puede decir nada no siento que sea un dinero perdido no siento que sea un tiempo perdido porque porque hemos visto la torre y fría aunque sea un poquito lejos y a lo mejor mañana podemos acercar hemos visto en el terreno que no hayamos podido entrar pero hemos visto cosas yo puedo decir que he estado en Francia he estado en París y he estado en Notre Dame no he entrado pero he estado y puedo decirlo la verdad así que vamos a comer y a descansar bueno ya estamos en el hotel y todos cambiaditos bueno el hotel no en el apartamento y os voy a enseñar más o menos si quiero enfocar esto el recorridazo que hemos hecho en realidad para nada por culpa de la muchedumbre de que evidentemente las chicas pues no están cómodas ni mucho menos a ver si enfoca esto aquí mira daba miedo o sea no daba miedo por la gente la gente no estaba haciendo nada malo o sea simplemente están cantando pero nos da miedo la aglomeración claro mirad nosotros estamos como por aquí o por aquí mejor dicho pues hemos ido de aquí hasta aquí evidentemente no en línea recta hasta ahí y luego que está aquí la gama Notre Dame y luego hemos ido por aquí todo el río ahí que me quedo pegado hemos ido por aquí todo el río y cuando hemos llegado a esta altura nos hemos empezado a meter todo esto hemos hecho y luego de aquí nos hemos vuelto a la estación de tren que la nuestra es esta esta exactamente o sea una auténtica locura que digo cariño que aquí hace mucho calor pero muchísimo que Francia hace muy buena temperatura que Mía le devuelve el pantalón a su hermana Mía Mínico 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 te está viendo papá vale a Mínico le da igual quien le mire Mínico puede salir todo el mundo así que vamos a descansar un poco si podemos yo me ducharé y todo porque es que con el calor esto no se puede y supongo que esperaremos a que acabe el fútbol que empezará como las 5 yo no salgo ahora mismo Mía pues no te duermas la siesta Martina está súper morena la mía tiene unas piernas más negras a ver vente para que te veamos en la luz ven 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 las piernas está negra la bicha bueno y ya toca el partido final del mundial Francia-Croacia aquí está Martina conmigo tomándose un colacao se está limpiando la boca y se ha manchado y a estos perillos y yo que sinceramente me debo al final si gana Francia pues genial y si gana Croacia genial no me importa como soy del Madrid pues si gana Francia me alegro por el gran y como si gana Croacia me alegro por Madrid y un beso y un beso y nada tengo estas dos aquí a mía y a mamá dormiditas se despertarán ahora un rato y poco más así que vamos a ver el partidito y cuando se acabe el fútbol nos iremos que vamos a ver el fútbol y cuando se acabe nos vamos ¿a dónde? pues no sé de noche para el destino pues yo me quiero ir a cenar la verdad es que todo esto ha sido una faena y también la pobreza se siente súper mal porque el viaje había sido idea de ella de venir un par de días a París aparte de mismo y es que no se lo merece no pasa nada son cosas que eso a ver no te puedes plantear y que y que la estoy pidiendo levantar el ánimo y tal diciéndole oh mira hemos visto esto hemos visto esto hemos visto esto aquí por lo menos porque a mí me vale en realidad yo con haber estado haber caminado un poco o haber visto los tres monumentos me vale pero yo entiendo que ella le quiere hacer 10000 fotos quiere enseñaros todo a vosotras quiere pero bueno que no te pongo en mi vida que dependemos en otra casa seguro bueno hemos salido del apartamento no sé si os ayudéis algo para ir a dar una vuelta y visitar cosas pero es que es imposible es que es imposible mirad nada de gente que hay y Mía se asusta Martina Mía se asusta muchísima aglomeración de gente pasar con el carro imposible y Mía está asustada ¿verdad? nada nada imposible que nos movamos para que nos movamos no podemos no podemos tenemos tenemos una suerte increíble a ver me alegro por ellos de verdad yo si hubiera ganado España a lo mejor en Madrid estaría la cosa igual ¿sabes? así que bueno no pasa nada bueno ya estamos preparados tenemos las maletas hechas y no sé ¿les explico cómo nos hemos apoyado para las maletas? ¿o cómo lo hacemos normalmente? no sé si os lo deis de otro vídeo pues genial pero lo que hacemos es nuestra ropa la ropa de las chicas y maleta vacía maleta vacía para toda la ropa sucia meterla ahí y el hueco que dejemos aquí lo aprovechamos para meter las cositas que hemos ido comprando así lo que hacemos como yo tengo una maleta mamá tiene otra maleta Tamara perdona tiene otra maleta y Martina puede llevar otra maleta pues estas son nuestras tres incluso mía puede llevar una maletita chiquitita incluso mía que aprovechamos su maleta chiquitita para llevar la mochila con los compañales y demás bueno se lo puede llevar pero bueno no nos hace falta siempre llevamos bueno la otra vez que hemos viajado todos los cuatro hemos llevado las tres maletas y hemos funcionado igual una vacía para traer cosas que en realidad no otras cosas sino que va la ropa sucia y en los huecos que va dejando las otras meter las cositas ya tenemos todo recogido menos las zapatillas de esa niña oye señora ¿y sus zapatillas? ¿eh? confíese el apartamento es súper bien la zona es súper tranquila me daba un poquito de yuyu a ver me daba un poquito de yuyu el hecho de estar a ras de la calle pero por aquí no pasa nadie es muy tranquilo pero le falta pero hace muchísimo calor el problema es el calor el calor aquí venir en invierno tienes una gozada y que la ducha se sale el agua eso no me gusta sí pero bueno eso en cierto modo hemos puesto poníamos ahí abajo una toalla y solucionaba eso ya no es problema nuestro pero es le falta aire zona súper tranquila eso sí hemos tenido esa gran suerte y céntrica y céntrica que más o menos estás a no sé a 20 minutos de cada sitio importante vamos a intentar y digo intentar porque no sé ir a la torre Eiffel antes de irnos del apartamento o sea dejamos aquí todas las maletas hechas Tamara va a ir vestida así vamos a la torre Eiffel vamos a hacer unas fotitos la de Adema no creo pero es que con la humedad aquí el pelo es imposible Tamara intentará ir así iremos a la torre Eiffel si vamos bien de tiempo de la torre Eiffel vamos a coger transporte público hasta Moulin bus que no podemos ir ayer porque los que estaban impresionantes dado a lo del mundial hemos tenido mala suerte hemos tenido mala suerte pero ha sido un gran viaje ha sido un gran viaje porque la gente me va a decir cualquier persona ah yo he ido a que conozca claro un amigo fui a la torre Eiffel y subí ah que guay y tal ah yo también yo también entonces voy a llegar y digo ah pues yo no sabes por qué por esto por esto voy a tener como la anécdota no he subido pero me lo he pasado genial En fin y al cabo tenemos la gran suerte de poder viajar y poder ver un lugar diferente Aunque sea visitando las calles y no entrando en museos O entrando en lo que es el monumento en sí Pero lo hemos podido ver, hemos podido disfrutar de esta aventura Y tenemos que dar gracias por eso y no tenemos que estar lamentándonos Claro que no Mirad el calor, es que es horrible Y eso es lo que vamos a intentar Y eso es lo que vamos a intentar, a ver si nos da tiempo Y la torre Eiffel sí o sí Y si nos da tiempo al Moulin Rouge, perfecto Si no, venimos aquí, recogemos Bueno, esto ya lo llevaremos y la mochila también lo llevaremos O sea, recogemos estas tres maletas Está limpio Esta maleta tiene que vestir el pantalón porque en cuanto vuelva Como en el aeropuerto luego se va a acertar De salir allí de Madrid se va a acertar En los aeropuertos siempre hace frío y buscar la postura cómoda Se quitará el vestidito y se pondrá esa ropa y el vestidito A la maleta azul porque está limpito Así que Bueno, a lo mejor está sucito No, no, vamos Venga Martina, nos ponemos las zapatillas gorda ¿Quieres ir a la torre Eiffel? Mira, ¿quieres ir a la torre Eiffel? Mira, está muy morena, mirad las piernas Es que está muy oscura Del carrito, eh Que lo mismo ha ido a la playa Bueno, ya empezamos mal el día Porque hemos ido a la estación y la estación que hay aquí más cercana no tiene... Claro, nosotros solo salimos por esa estación, no hemos entrado Entonces no tiene venta con tickets, es directamente con una tarjeta que será aquí como un bono, ¿sabes? Sí Una tarjeta de transporte Por lo mejor también lo puedes comprar en el estampo para rellenar Claro, en vez de tickets es con tarjeta de transporte Así que no, nos hemos dado la vuelta y a darnos la vuelta, la mano ha venido y se ha cambiado de vestido Me he puesto el negro porque el otro tenía mucho vuelo y hace aire Sí Y digo, ya sé, en una de estas se me ve todo Bueno, muchos platillas Ya estamos por aquí Estamos cerca relativamente de la torre Eiffel El otro día esto, no sé si os acordáis, pero estaba vallado y había gente de seguridad que te cacheaba Y te miraba las pertenencias a ver si llevabas algo que no pudiese entrar Y a ver, por ahora pinta bien, esperemos que la torre Eiffel no esté custodiada o no esté ahí, que no se pueda acceder a ella Pues ojalá que sí Mira, el ascensor sí que va Sí Digo, jo, a lo mejor está subiendo gente ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Marty! ¡Aquí es súper bonita! ¡Tengo que hago un juego de vida! ¡Tengo que hacer un juego de vida! ¡Tengo que hacer un juego de vida! ¡Tengo que hacer un juego de vida! Por fin Tres días intentándolo Y parece que ya nos acercamos Parece que hace bastante malo pero hace calor Os aseguro, creo que va a llover luego Pero ahora mismo hace calor Mía Mira que estampa tenemos ¿Ves? Estamos en la Torre Eiffel cariño A ti te da igual y ni te vas a acordar Pero bueno Bastante impresionante Ahora me alegro de haber cogido el vuelo Tarde Porque si no sí que nos hubiésemos ido Sin ver la Torre Eiffel Así que Vamos a disfrutarla En los 5 segundos que estemos Porque No, para Para que te la juegas Te la juegas, ¿eh? No me toques las narices Las narices no Me los como yo Os voy a enseñar cosas curiosas Que me he encontrado Como por ejemplo Que venden la copa menstrual En el supermercado Y está bastante bien de precio Porque en España Son unos 22 O a 25 euros Luego Me he dado cuenta De que no venden leche De esta De bebés De uno En el super Y luego de los pañales Me imagino que los más famosos Serán los Pampers Que son como los bots Luego En realidad No me parece tampoco Demasiado caro Respecto a España En ciertas cosas Por ejemplo La leche Sé que me ha parecido cara Pero también es verdad Que esto es un supermercado Chiquitito, ¿vale? Que está por aquí Por una calle transitada Pero por ejemplo Los Nutila BioReady Que estos los venden también En España Más o menos Vienen lo mismo Los Lulu igual Las Oreos Pues también Más o menos Están igual de precio O sea que tampoco Veo demasiada diferencia Como lo que suelen decir Que Francia Es como muy cara Más o menos Luego también Pues hay que verlo fresco ¿No? Y luego habría que ver Pues eso Los alimentos De primera necesidad Como de caro Es la carne La verdura La fruta Y todo ese tipo de cosas A ver Estamos justo a punto De irnos ya Para el aeropuerto Porque tenemos que salir Del apartamento Y hemos comprado En el supermercado Estas aceitunas Aceitunas Plaza del Sol Y están en el castellano Vamos Aceitunas rellenas De jamón Esto no lo hay en Madrid Lo menos ¿Qué tal están, mamá? Espera Ahora ¿Qué tal están? Son diferentes Pero están buenas Muy curioso Las niñas van a comer ya Aquí Sí, yo voy Las niñas van a comer ya Aquí Y nosotros Lo mismo Como nos hemos comido el crepe Si no Comeremos algo allí En el aeropuerto Si tenemos un poquito de hambre Y llega el momento En el que yo deseo Echar para delante El tiempo Yo deseo Ser vosotras Y hacer en el lado De la pantalla Así de 10 segundos En 10 segundos Más muy rápido ¿Sabes? Adiós Adiós apartamento Adiós apartamento Nos vamos ya Estamos disfrutando un poco Aquí Y un año después No, Marti Deja la salsa Si un año después Estamos en el mismo restaurante Ay Que hambre Son casi las 5 No estaba bien abierta ¿No veías algo negra? No Usted señora ¿Qué quiere? ¿Qué nos quiere comunicar Aquí con los salóncitos de fondo? ¿Que te quiere venir con el papa? Te quiere venir con tu papa Y venir con tu papa Ahí se viene a tomar nota Porque tenemos un hambre Mía, me están liando Pero vamos Cosita rama Canelita ¿Español me hablas? Un poquito Fantástico Lo quiero solo la carne Y queso Por favor No quiero No salas No caramelonio No American sauce No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Ah, bueno Esto está fría Esto está muy fría Muy fría Está muy fría Mía La fría Chin 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 Con peantinos Se quita Y eso que le han dado Tetita Sí, le da tetita Ah, y como yo bebo agua No dicen nada, ¿no? Aquí pon música rosa Para donde armas el viaje Unos macarons Y para donde armas el viaje Nuestro vuelo tiene retraso Un retraso en nuestro vuelo A ver ¿Qué tal está la macarón? Por lo menos A comprar una cámara de chocolate Que no vamos a hacer chin chin Y yo si me ayuda Mi princesa Ahí Bueno, ya Chin chin ¿Te gusta? Se va a tomar ya aquí Yo es que para el dulce Es muy rara Ahí tenéis Madrid 8 y 10 Retardé Y la puerta es la 40L He ido a ver la 40L Y viene uno a las 8 y 20 Así que yo me imagino Que entre que viene Se va o lo que sea Saldremos como una hora más tarde Perjudica mucho los planes Pero bueno No se puede hacer nada Estas pinturas Que la verdad es que para estar en el aeropuerto Nos han costado 3 euritos Que está bastante bien Y me cogí Y este cuaderno que estaba a 8 euros Que tampoco me parecía muy caro Porque mira Espera Se lo voy a enseñar a las cotillas Mirad Esto mola un montón Porque mirad Te vienen Pues estas pegatinas Para luego poder pegarse a la muñeca Y luego veis Te vienen pues varios Varias pegatinas Para ir pegándose la cenicienta Dos vestidos Y bueno Está ahí Martina Pintando Y mía también Si están por lo menos Un poquito entretenidas Si Yo también Hasta que venga el vuelo Si A Jonathan le encanta dibujar Que claro Yo creo que esto será Una hora ¿no? No Pero si una no nos toca mucho Porque yo tenía pensado Llegar a casa Sobre las 11 11 y cuarto Y no lo mismo llegar a las 11 11 y cuarto Que llegar a las 12 12 y cuarto O a la una Ay si sabes montar en bici Pues te cogemos la del trastero Si le compro mi abuelo Una bici Pero la tiene en el trastero Pero Hombre yo no tengo una bici Si tiene bici No tengo Que es rarísimo Porque el agua de Francia Tras más de una hora de retraso Vamos al avión Si Voy a ponerme el collar Nos invitan a cenar Si Se llevaste Tendremos como a las 9 y media De hecho Lo peor es que había gente Que se estaba quejando Porque Tenían En una escala Claro La han perdido Pero bueno La recuperé Bueno Con chufletillas Ya estamos dentro del avión Me estáis preguntando Muchísimo en redes sociales Si estamos bien Por todo lo sucedido En Francia Ayer con el tema del mundial Como veis Estamos perfectamente Pero eso sí Ayer Como visteis Apenas salimos del apartamento Porque había muchísima gente Muchísimas Muchísimas aglomeraciones Y aunque había muchísimas medidas De seguridad Esta mañana Cuando nos hemos levantado Y hemos visto La calle principal A donde estábamos Que como veis Era una calle Bastante concurrida Había muchísimos destrozos Tanto en restaurantes Como en bares Como ¿Cómo se llama esto? Donde se suele poner A lo mejor Publicidad y tal Marquesinas En las marquesinas También, verdad Rotas Coches Las lunas ¿Verdad? Había un montón De destrozos Y vamos Yo me alegro Por una parte O sea Ayer estaba como Un poco triste Embajonada Por no haber podido Disfrutar de París Todo lo que me hubiese gustado Por no haber podido Pues eso Subir a la torre Eiffel Entrar en algunos Monumentos Que estaban cerrados Por todas las aglomeraciones Que había Que no se podía estar Con las niñas Superando tres Horas de cola Para entrar A ver El El Notre Dame O sea Era imposible Ayer Prácticamente Estar en París Y me embajoné Un poco Por el hecho De que Era triste Porque era la primera vez Que veníamos a París Y era como Que lo estábamos Disfrutando 100% de la ciudad Y es una pena Porque es una ciudad Realmente bonita Pero bueno Dentro de lo malo Damos gracias De Poder tener la suerte De viajar Y de Andar por sus calles Y conocer París Aunque sea Pues andando Que también es un museo Y es súper bonito de ver Sin tener que entrar A ningún sitio Obviamente Pues si entras mejor Pero bueno Dentro de lo que cabe Pues damos gracias Pero sí que Sí Tenemos claro Que no nos O sea Si hubiésemos sido Jonathan y yo solo Nos hubiese dado Un poco más igual Meternos en el En el meollo Y la gente estaba Súper animada Pero claro No les entiendes Y te están gritando En un tono tan grave Y es como que Y tú Le están mirando Y le están diciendo No sé lo que me están diciendo Encima te veo tan agresivo Aunque no es agresivo Es celebrar Yo pasé Te acuerdas Un poquito de miedo Cuando había un tío borracho Que se me empezó a hablar Y tal Y yo no entendía nada También decir Que el 90% De las personas Disfrutaban del fútbol Y se lo querían pasar bien Querían ver Ese acontecimiento histórico De que su De que su país Se iba a ganar el mundial Pero había Un 10% Pues seguramente Que aprovechan En esas ocasiones Para hacer Para vandalizar Robar Y Y Delinquir ¿No? Entonces eso era Más bien lo que nos preocupaba Pero bueno Madre mía Pero si no hemos ni despegado Que todavía estamos subiendo Bueno Muchos flotillas Pues esta es la hora A la que hemos llegado A casa Si lo estáis viendo bien Son La una y media Bueno este relobo Un poquito mal Así que es la una y veinte Una y cuatro En resumen El viaje de vuelta Ha sido Horrible Horrible Cuidado Oh tío Lo tenía en el cuello ¿Qué coño era eso? No sé tía Se me ha apoyado en el cuello El viaje de vuelta Tamara Hasta no te acuerdo conmigo Ha sido Horroroso Es verdad Que os hemos grabado Y os hemos dicho Que Que tenía retraso El avión y tal Pero eso no ha sido lo peor Porque para mí lo peor Ha sido el tren Desde donde estábamos Al aeropuerto Aparte de valerte Como Veinticuatro euros Creo que exactamente En el metro de allí De Francia Va la gente Muy apretujada Te está empujando Constantemente Es un agobio Es un agobio Con un carro Más tres maletas Y está pendiente De que Martino No se caiga Y a la vez Un señor Me está metiendo el codo Siempre que he salido Fuera de Madrid Siempre pienso El transporte El transporte público De Madrid Es el mejor Eso y el agua Lo primero Que cositas me está dando Es que yo no Mírame el cuello Por si acaso cariño ¿Dónde lo tenías? Aquí Madre mía tío Que ascazo eh No, ahí se me ha apoyado Un bichillo ¿Un bichillo? ¿Era una cosa así? Vamos a descansar Que nos hace falta Que mañana Día de lavadoras Y de ventilar Que Martínez Se está quejando Que se quiere dormir Nos despedimos De las vacaciones Pero no Nos despedimos De las vacaciones Fuera de aquí Porque las vacaciones Todavía no terminan Me quedan mis Seis diitas Y no nos despedimos Del verano Porque todavía hay mucho verano ¿Verdad? Sí, estoy reventada Con chufletilla Perdonarme No pasa nada Estoy que no puedo más Mi chica Así que no Nos vamos Nos despedimos Adiós 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 Gracias por ver el video.